Mariscos y pastas son los ingredientes principales del menú especial que la marca Dibela y el chef Rafael diseñaron para celebrar a mamá durante todo el mes de agosto en el restaurante Caña al Fuego. Los platillos son los siguientes. Rigatón y maritierra con una salsa de carne ragú, pasta farfale en salsa de parmesano y ajo cremoso, pingüini del mar acompañado con camarones, pulpo, salmón y ajo rostizado y como opción vegetariana un farfale la primavera con una mezcla de vegetales. El postre es una esfera de queque de chocolate con helado de sorbetera. Angie Rojas, gerente de la marca Dibela, comentó. Por su parte el chef Rafael manifestó. A mí me encanta comer carne con pasta y queríamos entonces ofrecer ese tipo de acompañamiento con nuestras carnes. Bueno, fue un éxito, la gente le ha encantado la combinación de carne con pastas. Para el Día de las Madres, pensando mucho en mi mamá, que mi mamá es fan de los camarones y igual yo, de los mariscos, queríamos poner unos platillos donde se puedan combinar precisamente frutos del mar, las pastas videla también, que son las que siempre hemos utilizado en nuestro restaurante y también un ragú. Entonces el menú, para que sepan, sería el siguiente. Aparte de nuestro menú que tenemos en el restaurante, tenemos cuatro platillos especiales hechos con pasta. Tenemos un farfale con una salsa cremosa de ajo parmesano, camarones, albahaca, hierba fresca, es riquísimo. Luego tenemos un regatone, que es una de mis pastas favoritas por su forma. Se mezcla súper bien con la salsa. El regatone lo vamos a combinar con un ragú, que es una carne de arroz cocinada a fuego lento, queso parmesano. Y luego tenemos otra pasta que es un lenguini del mar, una base de tomate, mariscos, pulpo, salmón, mejillones, acompañado de hierbas frescas y también una pasta más, que sería un farfale vegetariano, que son vegetales a la parrilla, combinados con ajo rostizado y hierbas frescas. Entonces ese menú o esas pastas durante todo el mes de agosto las van a poder encontrar acá y hicimos esta alianza con Videla para llevarle a nuestro cliente un excelente platillo, buenos sabores y también un combo bonito, porque todo viene incluido también con una copa de vino, una bebida y un postre que es una esfera de chocolate que es muy riquísima, con cuatro tipos de chocolate, le ponemos un poquito de una tierra blanca de suspiros y luego un sorbet de vainilla y canela acompañado con la esfera de chocolate. Todo eso es un combo y empezamos desde los 13.900 colones con esas pastas. El menú se encuentra disponible hasta el 31 de este mes en el restaurante Carne al Fuego del Chef Rafael. ¡Gracias! ¡Gracias!